¡Hola familia! Hoy día les traemos una aventura en Villarrica, nuestra selva central, para mostrarles todo lo que tiene Villarrica para ofrecernos y también la ruta del café. Así que acompáñanos, pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal, marcar la campanita y de seguirnos en todas nuestras redes como Papish por primera vez y Papagallino. ¡Empecemos la aventura! En medio de la selva central, se esconde uno de los mayores tesoros del Perú, su café, y su gente que cuida de él. Así llegamos a Villarrica, como todo rincón en el Perú, lleno de encanto, cultura y tradición. ¿Cómo llegamos? Es un viaje por la carretera central de unos 380 kilómetros, que te toma aproximadamente 8 a 10 horas hasta llegar a Villarrica. ¿Dónde nos quedamos? En esta ocasión aprovechamos de quedarnos en Oxapampa, que está a una hora y media de Villarrica, en el hospedaje Esperanza. Que cuenta con amplios jardines y habitaciones desde 35 soles por persona. Camas súper cómodas, agua caliente y estacionamiento. Turismo con Mimis Y les cuento que gracias a ustedes, en verdad quiero agradecer a Katherine, que me llevo con Paola, ahorita Paola va a venir. Es una guía turística aquí de Villarrica, que se conoce muy bien absolutamente toda esta ciudad y nos va a dar más pautas para conocerla, así que ahora un ratito la vamos a conocer. Y aquí está Paola, Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Paola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Villarrica, un gustazo tenerlos aquí, de verdad, estoy muy, muy feliz. Ay, gracias por ayudarnos, Paola es guía turística de aquí en la ciudad como les contaba y ella nos va a guiar a conocer la ruta del café y muchas cosas lindas que hay aquí en esta ciudad, un full day. Sí, un full day, espero que se diviertan y la actitud positiva siempre. Qué linda, gracias. Y junto con la dulce Paola, comenzamos nuestro full day en Villarrica. Comenzando con la ruta del café. Visitamos la finca La Torre. En la actualidad, la cuarta generación es la que se encarga de la producción y exportación del café Queremo. Usted ve un pedacito de Villarrica al fondo, al frente, perdón. Y al fondo hay un bosque, un monte alto, ¿verdad? Si llegaríamos ahí, como que aparentemente es bosque, ¿verdad? Pero si llegamos ahí, es el mismo escenario que esto. Ah, el café está abajo. Villarrica es un paisaje o son bosques cafetalleros, ¿ya? Todo está lleno de árboles con café, en esa armonía estamos haciendo producción de café, conservando también la biodiversidad. ¿Vijaos? ¡Termitas! 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 ¡Guau! ¡Termitas! No pican nada, las termitas, las sobas y las picas en todo tu cuerpo y es mejor repelente que el que usan ustedes, verdes. Las termitas, los gusanitos. Y aquí en Villarrica los primeros pobladores son los vianecas y ellos comen esas termitas, son muy buenos en nutrientes. ¿A qué sabe? A pollo. ¿Cómo vas a ver a pollo el café? A ver tú. ¿A qué sabe tu café? La dulce. ¡Ay, dulce! Tenemos que cambiar un montón y sobre todo tenemos que empezar a valorar lo nuestro, que es nuestro café, nuestro grano de café que viene de esta zona de Villarrica, de Chanchamayo, que es una zona propicia para que justamente salga un café de más alta calidad. El café que se produce en la zona es de origen arábico y nos enseñaron todo su proceso. El café tiene antioxidantes, es bueno para el corazón, para el estómago, ayuda a prevenir el cáncer al hígado, el cáncer al colon, para las migrañas. Luego del rico café llegamos a la laguna Oconal, una laguna de origen subterráneo con más de 164 hectáreas. Estando en la laguna, aprovechamos en hacer la ictioterapia, la que consiste en que pequeños peces te comen la piel muerta. Estos peces fueron colocados hace cuatro años y son un gran atractivo de la zona. Además, no podíamos dejar de pasear en los pequeños botes que están a solo dos soles la vuelta por persona. Un poco más adelante encontramos el puerto Osito Ukumari, donde Paola nos retó a lanzarnos por la soga de Tarzán. Marce y Leo manejaron por primera vez una cuatrimoto, un poco de adrenalina para los mellizos. La geografía de la zona es perfecta para diversos cultivos, pero en especial el de las hortensias. Y con ellas, la vista de sus alrededores. La geografía de la zona es difícil. El mirador natural de Villarrica nos regala una vista completa del los mensuales. la ciudad y de bosques cafetaleros la cascada el león sólo a 15 minutos del centro del carro y 10 minutos caminando se encuentra esta belleza de la naturaleza en donde marce y leo jugaron en todas sus quebradas y pequeños riachuelos donde comer llegamos a la casa de gerald un lugar que nos sorprendió con su comida con sabor a la casa los platos van desde los 15 soles nos pedimos costillas pescado a la plancha yuca rellena con cecina no puede faltar su quito quito y su cerveza artesanal bar mal esperamos que esta aventura en familia de villarrica les haya encantado no te olvides de suscribirte a nuestro canal marcar la campanita y dejarnos un comentario aquí mismo para comentarnos cual es la parte que más te gustó de este vídeo suscríbete y síguenos en todas nuestras redes como papis por primera vez y papá gallina nos vemos hasta la próxima aventura chau